El cantante de 29 años descubrió su pasión por la música tocando la guitarra desde temprana edad, lo que le ha permitido crear su propuesta de género pop urbano, con la cual busca cautivar al público aragüeño y promocionarse en todo el país. Bueno mi gente, mi nombre es Jimmy Daniels, vengo en representación de lo que son los artistas guariqueños. Mi género es el pop, específicamente hacia la rama de la balada y también hago muchas funciones con el género urbano. De la mano de Entre Eventos, el guariqueño se encuentra realizando su primer material discográfico llamado La Botella, el cual está inspirado en el amor y difunde un ritmo tropical. Específicamente el canto al amor, que es la base de todo el sentimiento, todo el sentimiento que generamos nosotros los humanos. El desamor y todo ese tipo de cuestiones ya es prácticamente lo mismo, el amor es a la familia, el amor es a un amigo. Asimismo Jimmy Daniels hizo un llamado a todos los jóvenes con aptitudes para la música, para que incursionen en el mundo artístico, ya que de esta forma se estaría promoviendo el talento en la entidad. Muchos de mis héroes, como digo yo, muchas de las personas que nos influencian, que siempre nos dicen que todo con disciplina y constancia se puede lograr. Todo es posible en esta vida con disciplina y constancia y nunca decaer, nunca decaer en nada. Siempre nos tropezamos, pero tenemos que levantarnos con más fuerza. Vamos hoy a celebrar las penas, hay que olvidar. Ya no voy a titular a la que me gusta, voy a invitar a bailar.